En cumplimiento con los estándares de la calidad educativa enmarcados dentro del Plan Decenal de Educación, nuestra escuela ha planificado dos actividades con el propósito de relacionarnos con la comunidad, con el gran objetivo de apoyar a la comunidad. En primer lugar, estamos hablando de una gran caravana oftalmológica para los días 20, 21 y 22 de mayo. Nos hemos puesto en contacto con una fundación de prestigio a nivel nacional e internacional, como es la Fundación Vista para Todos de la ciudad de Quito. Básicamente no requiere de un costo económico exagerado, solamente lo que ellos tratan es de salvaguardar solamente lo que es el transporte para ellos. Me ha dicho la señora directora que solamente el precio, lo que les va a cobrar por consulta es de $1.25. Es abierto, repito, para toda la comunidad de Girón. Ellos son tan profesionales pues que pueden hacerlos una, inclusive cirugías de terigius. En casos más graves pueden reportarles para la ciudad de Quito, la ciudad de Cuenca, para en convenio con diferentes clínicas realizar las cirugías a mitad de costa, hablemos de así. De igual forma y lo que interesa mucho y por eso es lo que me gusta, por eso me he contactado con esta fundación, es la capacidad social que ellos tienen. Si en caso necesitan sillas de ruedas, por favor acercarse. Solamente lo que necesitamos es vuestra solicitud, vuestro carnet de discapacidad y las sillas las estaremos entregando gratuitamente, sin ningún costo. Esto yo creo que es un trabajo que estamos haciendo como escuela a favor de ustedes, querida población de aquí de la ciudad de Girón. Y la otra actividad es, estamos hablando de las jornadas deportivas vacacionales que comenzarán el 9 de julio. Es en convenio, diría yo, con Achiras de Corazón, una organización amiga de acá de los jironenses. Y como buenos achiras que somos todos nosotros, estamos tratando de que estas jornadas deportivas sean un éxito. Los cupos son limitados lastimosamente por efectos de presupuesto. Solamente tenemos para 200 niños entre las edades de 8 a 14 años. Las inscripciones son gratuitas, no tienen ni un solo costo, pero en tal caso se les va a dar a ellos algunos obsequios en el momento que ellos participen ya de estas jornadas. Para poderse inscribir, tienen que venir a llenar un formulario, el representante del niño, de la niña, y a su vez entregarnos la copia de la cédula de identidad a color. Básicamente estamos hablando para niñas y niños en fútbol y también en básquetbol. Tenemos dos excelentes entrenadores de aquí de la ciudad de Girón y también de la ciudad de Cuenca. Van a ser en dos horarios diferidos, horarios de la mañana y horarios por la tarde. Tienen que venir el padre, la madre o el representante junto con el estudiante para la respectiva inscripción. ¡Gracias!